Esta iniciativa, el dictamen ya fue aprobado el día de hoy en la Comisión de Hacienda del Congreso local, es decir, ya solo falta que el Pleno la apruebe. Se le hicieron varias modificaciones porque hay que recordar, como lo informamos aquí en Señal Informativa, que algunos empresarios estuvieron solicitando que se realizaran ajustes a esta iniciativa presentada por Ismael del Toro Castro. Hay que recordar que limitaba la antigüedad de las empresas a que tuvieran por lo menos un año de vida para poder venderle al gobierno. Este candado se quitó y ahora podrá ser cualquier empresa, aunque sea recién creada, siempre y cuando, claro, cumpla con los requisitos formales como tener el acta constitutiva y también pagar el 2% sobre nómina y tener empleados en el INSS. También la figura del testigo social o testigo ciudadano que había causado polémica porque fue interpretada por algunos líderes empresariales como que los estaban dejando fuera de los comités de adquisiciones, pues se hizo también ahí un ajuste en la redacción para especificar que este testigo ciudadano existirá, existirá integrado pues por por académicos y también personas con prestigio social, pero existirá además aparte pues del comité de adquisiciones, estos no van a desaparecer, que son los que tienen la representación de los empresarios. Ismael del Toro negó, descartó que este dictamen se haya desinflado por presiones de los organismos empresariales. Vamos a escuchar al diputado del Movimiento Ciudadano y autor de esta iniciativa. ¿Qué es lo que se ha hecho? Además, para poder venderle a los gobiernos municipales o estatales, habrá que, o estatal en este caso de Jalisco, habrá que estar inscrito en un padrón único de proveedores. Ismael del Toro explica en qué consiste esta plataforma única. Finalmente, otra innovación de este dictamen es que se elimina la figura de invitación restringida. Ya no va a existir esto en la ley y las adjudicaciones directas van a estar limitadas. Es decir, solo podrán realizarse por emergencias en casos de salud o de seguridad pública o de algún tipo de desastre natural. Habrá en esta ley un catálogo muy concreto de cuándo sí se puede tener una adjudicación directa y no podrá exceder el 15% del total de las partidas destinadas a las compras. No del presupuesto total, sino solamente de las partidas que sí se especifica que son para adquisiciones, como el capítulo 2000 o 3000 o el 5000, entre otros más. Y pues es algo ya de lo que quedó en este dictamen, insisto, aprobado hoy por la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado. Gracias, Julio Ríos.